En la Comuna 21 hay talento en abundancia, cultura, deporte, civismo, emprendimiento e iniciativas ambientales son temas en donde se hace evidente la creatividad, pujanza y perseverancia de la gente de este populoso sector de Cali. Don Teófilo lleva varios años reparando bicicletas en esta esquina de Potrero Grande, su negocio tiene reconocimiento y los clientes son cada vez más fieles por la calidad del trabajo ofrecido. Yo hago soldadura, trabajo con bicicletas en el mantenimiento y también parte de cerrajería. Soy independiente, pues trabajo mi tiempo, no me importa sea la hora que sea, pero estoy trabajando y sirviéndole a la gente. En la Comuna 21 y Pisamos 3, muchos pequeños empresarios logran el sustento con tiendas de barrio. Doña Isabel también pone todo el esfuerzo en esta tienda que lleva abierta cuatro años. Es un poquito duro, pero sabiendo trabajarse, le va bien a uno. Ambos microempresarios son socios de la cooperativa Comostaza que apoya sus iniciativas con bajas tasas y les ofrece asesoría. La familia Comostaza nos ha servido muchísimo a los de los negocios pequeños, nos da talleres de aprendizaje, nos hace préstamos, nos hace celebraciones de otras actividades. Un exitoso ejercicio de emprendimiento y de trabajo comunitario y ambiental lo constituye la organización GEMA 3R, conformada por vecinos de Valle Grande para mantener las unidades de almacenamiento de residuos sólidos conocidos como CHUPS. Porque acá las señoras, muchos, la alimentación, el estudio, depende de lo que ellas trabajan en las UTVs. Lo que más se recicla, botella, cartón, archivo, sale bastante. En el colegio, compartir por lo menos 35 jóvenes hacen parte de las ligas deportivas del Valle del Cauca, en disciplinas como voleibol, fútbol, atletismo y béisbol. Sus dotes han llevado a algunos a ser parte de las divisiones de equipos profesionales. Deportivo Cali. Larquero. En la Sarmiento Lora. Fútbol. En el Depor, Fútbol Club Agua Blanca. También hay atletas como Andrés Felipe y voleibolistas como Natalia que esperan descoyar en estas disciplinas. Desde el 2005 corro las maratones. El atletismo es un buen ejercicio, un buen deporte en el cual uno se puede mantener muy en forma. Yo practico el voleibol, tres años, en la Liga del Valle. En el año 2011 tuve la oportunidad de ir a un suramericano, a Uruguay, pero antes de eso estuvimos fogeándonos en Brasil. La masiva práctica deportiva es característica de este colegio y de la comuna entera, desde donde salen deportistas a radicarse en otras ciudades y países, por lo cual la comunidad le solicita al gobierno caleño ampliar y mejorar los escenarios deportivos. Aquí encontramos jóvenes deportistas de las Ligas del Valle, de baloncesto, de fútbol, natación, patinaje, voleibol, ciclismo, atletismo, de verdad hay mucho talento. Con la reciente apertura del Tecnocentro Somos Pacífico y del Centro Cultural de la Comuna 21, se garantizan espacios para que los jóvenes artistas cuenten con escenarios de alta calidad para forjar sus talentos. Somos pacífico, estamos unidos. Aquí en De Cepaz se forman cientos de niños y jóvenes en instrumentos como violín, chelo y piano. El potrero grande José Camilo aprende sus primeras letras en un instrumento difícil y complejo. De la mano de su profesora, en las nuevas instalaciones del Tecnocentro Somos Pacífico. Con la música puedo sacar muchas cosas, puedo correr fama. Por su destreza interpretativa, muchos ya están en capacidad de ofrecer conciertos como este en el Teatro Municipal. La comunidad aporta iniciativas culturales destacables. Una líder comunitaria creó a base de esfuerzo propio y colectivo la Biblioteca Coreta que opera en Potrero Grande y ofrece las primeras letras a muchos niños del sector, incluso cuando no existían las instituciones educativas de hoy. Aquí vienen 150 niños repartidos de lunes a sábado en diferentes horarios, en la semana donde realizamos talleres de letroescritura, talleres de cuento y en específicamente el fomento a la lectura. Las artes populares cuentan con grandes talentos de los barrios de la Comuna 21. Las raíces del Pacífico son un ingrediente clave de las culturas urbanas que se gestan en la comuna con una identidad propia. Por lo menos 80 grupos culturales, incluidas 15 escuelas de salsa, danza, música, géneros urbanos como el hip hop, grafiteros y artes escénicas como el Teatro El Sol, hacen parte del acervo cultural de la Comuna 21. Aparte de que aquí somos compañeros del grupo, también componemos música nosotros mismos y pues nada, la gente que se la goce. Esos son solo algunos ejemplos del talento, el empuje y la fuerza colectiva de la Comuna 21, gente que representa a las mayorías sociales que desde el oriente de Cali construyen ciudad a base de una esperanza y una constancia irrenunciable. La Comuna 21